Hola, bienvenidos de nuevo a Trompetas by Kike Morillas y hoy os propongo un nuevo ejercicio que sería la continuación del ejercicio 1 que os propuse hace algunos días, que también podéis encontrar en mi lista de reproducción. Este ejercicio, aunque sea diferente, también sirve para mejorar nuestro sonido y principalmente vamos a conseguir dos objetivos, que es recordar a nosotros mismos nuestro mayor estado de relajación en cuanto a la hora de la interpretación y dos, unificar nuestro sonido en todo el registro. Si queréis, hoy no voy a hacer todos los pasos, os dejo el enlace del primer vídeo en la descripción para que podáis ir a consultarlo y vamos a empezar desde que ya tengo el instrumento. ¿Qué hacemos también? Otros tres pasos. Primero, voy a soplar sin sonido con los mofletes inflados, simplemente para buscar esa sensación de relajación tanto en la toma de aire como en la expulsión, que hemos dicho que es muy importante nuestro mayor estado de relajación. El segundo paso sería con la embocadura ya propiamente que cada uno utiliza para tocar sin inflar los mofletes y tercero vamos ya a buscar el sonido, simplemente dejando los labios un poquito abiertos, empiezo con los labios más abiertos y los voy cerrando hasta que se produzca de manera natural la vibración de los labios y por lo tanto la producción del sonido. ¿Ok? Pues sería así, el ejercicio vamos a empezar desde la nota sol, que es una nota cómoda en nuestro registro y vamos a ir ascendiendo cromáticamente. Vamos a empezar desde el sol, sol sostenido, la, haciendo siempre todos esos pasos. Tomo el aire de manera relajada. Es el primer paso con un moflete inflado, simplemente porque así todo el mundo de manera inconsciente o de manera natural sopla cuando lo hace de esta manera, lo hacemos de una manera muy relajada, sin tensiones. Ahora, esa sensación la traslado al segundo paso, que sería ya con la embocadura. Y ya por último, buscando el sonido. Empiezo igual, soplando con los labios abiertos y voy cerrando poquito a poco los labios hasta que se produzca de manera natural el sonido. Vale, en los tres pasos tengo que haber notado la misma sensación de relajación. No os preocupéis ahora porque en el tercer paso, cuando vayan a buscar el sonido, salgo un poquito de aire, es normal. Simplemente lo estamos haciendo así para... Todo este ejercicio sirve para eliminar todas aquellas tensiones involuntarias que muchos músicos producimos de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces con este ejercicio quitamos esas tensiones. Y poquito a poco los labios van a estar de una mejor... De una forma más adecuada, o sea, van a estar mejor colocados. Ahora seguiría subiendo hasta el si bemol y hago los tres pasos igual. No, 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 no. así sucesivamente iría aumentando nuestro registro me voy a saltar ahora algunas notas voy a hacer hasta el re desde sol a re deciros que en este paso con los mofletes inflados gasto más aire por lo tanto si necesitáis respirar en medio no pasa absolutamente nada cuando vamos hacia el registro agudo vamos aumentando las notas lo que tengo que ver ir aumentando la velocidad del aire ok así sucesivamente luego también podemos hacer el ejercicio yendo a yendo hacia abajo hacia arriba y después hacia abajo y hacer ahora un ejemplo desde sol a re y hasta el do voy a bajar hasta el do ahora también y bueno aunque ahora hayáis visto el resultado de todo este registro en completo iría poco a poco de manera progresiva siempre de incrementando una nota más cada vez bueno hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy si tenéis cualquier duda dejadme un comentario en la descripción del vídeo de youtube o un comentario en el post de la fanpage podéis seguir si te ha gustado comparte para que este ejercicio pueda ayudar a más personas darle a like déjame tu comentario y sígueme en mis redes sociales dale a la campanita si no quieres perderte los nuevos vídeos que vaya subiendo un abrazo muy fuerte